Muchas gracias compañeros en estudio, de inmediato conferencia de prensa en la Secretaría de Defensa y Seguridad porque se está dando a conocer sobre la problemática del desplazamiento en las fronteras del país. Escuchamos al comandante de la Fuerza de Seguridad Institucional Fusina, Coronel Selvin David Arriaga Orellana. De igual forma todos los que integran la mesa principal en esta conferencia de prensa en la Secretaría de Defensa y Seguridad. Escuchamos. Sobre la situación o los aspectos que están prevaleciendo, lo que es relacionado a la seguridad ciudadana en el sector fronterizo. Para ello quiero decirles que en el marco de la conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas permanentemente se están haciendo coordinaciones, se están realizando reuniones tanto con las autoridades de la República de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, de Guatemala, para de esta manera combatir como región y realizar acciones en contra de la adecuencia común sobre el crimen organizado y que está afectando la paz y que está afectando la paz y la tranquilidad de la región. También se han estado realizando reuniones, acercamiento con las diferentes autoridades locales del sector para atender con ellos lo referente a que ellos están enfrentando requerimientos de seguridad ciudadana que muchas veces se podría haber afectado por actividades que están realizando en el sector. Y esto lo hacemos con el propósito para poder contribuir, poder llevar a ellos un ambiente de normalidad para que toda la población pueda realizar las tareas, sus actividades normales que están encaminadas al desarrollo en ese sector fronterizo. Las operaciones que realizamos en los sectores son permanentes, constantemente estamos realizando ahí, haciendo presencia para dar respuestas a los diferentes problemas o amenazas que están presentando en esos sectores y estamos de una manera frontal atacando lo que es a la delincuencia común, el crimen organizado con énfasis exclusivamente al combate de la extorsión, al tráfico de personas, al tráfico de armas, asociación ilícita y al tráfico de drogas. Todas las operaciones que se realizan en estos sectores están apegados a lo que es al marco de la ley. Permanentemente nosotros estamos ahí capacitando al recurso humano, haciendo énfasis en que se deben de respetar los derechos humanos y todo esto debe de apegarse para respetar los derechos individuales de las personas y hacerlo todo en base a los procedimientos legales respectivos. Y las operaciones del sector pues se pueden intensificar, se pueden incrementar de acuerdo a la amenaza y de acuerdo a la información que se tiene en el sector. Pusina, dentro de la planificación, realiza visitas periódicas a este sector. Es por tal situación que conforme a los últimos acontecimientos que se han estado realizando durante estos últimos, o los primeros 15 días del mes de julio, hemos hecho una presencia en el sector fronterizo para poder intercambiar y poder reunirnos con las autoridades y con la ciudadanía y para poder nosotros evaluar la situación que ahí prevalece. Y estamos satisfechos porque el ambiente que ACESAR desarrolla es un ambiente normal. Estamos dando respuesta a situaciones que se han presentado y estamos haciendo ahí una atención específica sobre algunas situaciones que se han presentado. Pero hemos estado en ese lugar y lo hemos estado haciendo para evitar la comisión de delitos de una forma preventiva y también para estar desarticulando todas bandas que han querido llegar a los sectores. Pero con la visita que hemos realizado, hemos visto que todo se está desarrollando con normalidad. Todo está normal. No hay amenaza alguna que pueda interferir o afectar la actividad normal que está desarrollando toda la población en otros sectores. Siempre estamos solicitándole a la población y estamos agradeciéndole por el apoyo que nos ha estado proporcionando. Sabemos que somos un equipo de trabajo que estamos para dar respuesta donde hay situaciones adversas que están afectando a la ciudadanía. Por eso estamos dándole, agradecemos a la población y los motivamos para que sigan apoyando. Y gracias a ello, a esos resultados y al apoyo a la población quiero dar datos estadísticos de los logros que se han realizado durante estos 15 días del mes de julio. En estos 15 días se han detenido personas por diversos delitos. Tenemos un total de 506 personas. Se han ejecutado órdenes de captura, un total de 136 órdenes de captura ejecutadas. Armas de fuego decomisadas, en estos 15 días tenemos 112 armas decomisadas. Marihuana decomisada, en libras llevamos un total de 1.465 libras. Vehículos recuperados, 21 motocicletas recuperadas, 6. Lavado de activos, ya llevamos más de 1.2 millones. Drogas decomisadas, drogas decomisadas, cocaína, en estos 15 días se han decomisado 2 kilos. Pero llama la atención, si nosotros vemos aquí en los análisis, personas detenidas por diversos delitos, vemos acá que solo por detenidos por violencia doméstica, en estos 15 días llevamos 134 ciudadanos. Y detenidos por violencia intrafamiliar, llevamos 47. Si nosotros vemos que el total de las 506, casi el 50% de detenidos por diferentes delitos son personas que han cometido violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Y esta constante se da casi todo el año. O sea que tenemos problemas sociales, vemos la degradación social, la falta de principios, valores, morales y espirituales, y la falta que tenemos nosotros que se ha perdido el temor a Dios. Yo creo que si todos hacemos conciencia que necesitamos realmente nosotros trabajar y orientar el camino que ha estado llevando a la sociedad, creo que podemos lograr la paz y la tranquilidad por nuestro país. Muchísimas gracias. Procedemos con las palabras de la Fuerza Nacional Antiextorsión por parte del oficial Jorge Juvenal. Bien, compañeros, lo que está sucediendo a esta hora de la mañana desde la Fuerza, bueno, Secretaría de Defensa y Seguridad, acerca de algunos logros que destaca Fusina, que se ha realizado en los últimos 15 días en la zona fronteriza del país. Vamos a regresar con ustedes y en los siguientes espacios de noticias daremos a conocer todos los resultados que se han dado a conocer.